La prueba definitiva de que Enrique Ponce extraña a Paloma Cuevas, aunque esté con Ana Soria. El diestro y su joven novia no están pasando por un buen momento. El romance entre Enrique Ponce y Ana Soria comenzó como comienzan los amores en la juventud, con mucha energía, exposición mediática a más no poder y casi sin pensar demasiado. Todo eso provocó que muy pocos creyeran que la pareja tendría futuro, pues todo parecía indicar que ambos estaban pasando juntos un periodo de felicidad tan intenso como corto. Sin embargo, el paso del tiempo nos demostró que estábamos equivocados y que entre el diestro y la estudiante de derecho había sentimientos genuinos, aunque esa Paloma Cuevas le destrozara el corazón. Mientras Enrique Ponce y Ana Soria disfrutaban como tórtolos, Paloma Cuevas se enfrentaba al sabor amargo de sentir que le habían sido desleal, que el proyecto de familia terminaba y con eso, que su vida dejaba de existir tal como la conocía. Ella había decidido volcarse al cuidado de sus hijas y de su marido, abandonó su carrera profesional y, cuando el matrimonio se vino a pique, solo le quedaron sus niñas. No obstante, parece que, en este caso, el que ríe último, ríe mejor. Fuentes cercanas a la oriunda de Córdoba han asegurado que Enrique Ponce habría intentado acercarse al menos en dos oportunidades a Paloma Cuevas luego de que ella estaba con Ana Soria. La información ha sido publicada por el portal El Nacional, y allí argumentan que el motivo del acercamiento habría sido la crisis que el diestro estaría atravesando con su chica. Aparentemente, a los novios se les habría comenzado a acabar la magia luego de la convivencia en Almería, algo que le sucede a todo el mundo. Ya está confirmado que Enrique Ponce se está preparando para una gira de corridas en América, y esa sería la cusa de las rispideces con Ana Soria, quien no soporta ver a su amado enfrentándose al peligro de un toro. Cuando se conocieron y decidieron formalizar su vínculo, la muchacha le habría pedido como requisito para continuar juntos, que abandonara definitivamente su profesión y en una primera instancia parecía que el maestro había accedido, pero ahora vemos que no. Posiblemente aburrido de la tranquilidad de Almería, Enrique se ha dado cuenta de que todavía no le ha llegado el momento del retiro, y de que no quiere posponer su vida por amor. Puede que la comparativa esté afectándole fuertemente a Enrique Ponce al recordar que Paloma Cuevas siempre lo apoyó en su carrera. Quizás por eso es que intentó cobijarse en la madre de sus hijas cuando Ana Soria no lo comprendía como él esperaba, pero lo que encontró a la vereda contraria fue puro rechazo. La modelo de alta costura ya pasó la peor parte, ya sufrió el duelo, levantó cabeza y comprendió que puede estar sola perfectamente, incluso que así puede ser más feliz que teniendo al lado a su ex marido. Quizás en otro momento lo hubiese perdonado, pero no ahora que ha resurgido como la de Fénix, y ha vuelto a saborear la dulzura de la libertad. Quizás en otro momento lo hubiese perdonado, pero no lo hubiese perdonado, pero no lo hubiese perdonado.